Hay que crear una pedazo de fiesta aquí ¿Agradecer? Bueno, no sé, eh, los niños la verdad que son un poco... Perdona, nos han dejado estar en esta casa Hola, hola Hola, hola Venimos a detener a Dios, sí, al niño Messi ¿Al niño Messi? ¿Por qué? Dígale que va a hacer, por favor, y se lo tiran Queda detenido, no me lo dejes repetir, llego con ustedes ¡Chicos! ¡Pedid coches! Chicos, chicos, tengo una adivinanza, a veces os preparé Venga, va a di ¡Eso es la respuesta! No, este banco está ocupado por un padre y por un hijo ¿Cómo se llama el hijo? ¡Tú par! ¿Esteban? ¡No! ¡Sí! ¡Llama! Vale Es muy fácil y muy difícil Bueno, me toca a mí, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? ¡Eh, Santiago! No, ¿de qué color? ¡Eh, eh, eh, transparente! No, ¿de qué color otro? ¿Blanco? ¿Blanco? ¿Estás seguro? ¿Blanco? ¿Blanco? El caballo blanco de Santiago ¡Ah! Vale, vale ¡Me toca, me toca! ¡Vale, que ven el dormío! ¡Chavales! ¡No miremos a todos los videos como ahí! ¡Estamos tope de aburridos! Bueno, contando adivinanzas Por la mañana va a cuatro patas Por la tarde va a dos Y por la noche va a tres ¿Qué soy? No, no sé ¡Una araña! ¡No! ¡No soy una araña! ¡¿Cómo ve? ¡Sale! ¡Aaah! ¡Es el humano, hombre! Por la mañana va gateando Cuando es bebé Por la tarde va a dos patas Y por la noche es viejo ¡Va a tres! ¡Encantáis todos, eh! ¡Oye, chicos! ¡Oye, chicos! ¡Ola, mi amor! ¿Qué estáis haciendo? ¡Ooooh! ¡Mi amorcito, eh! ¡Ooooh! ¡Empalagoso! 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 ¡Aaah! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a descansar! ¡Vamos a descansar! ¡A la cama! ¡Vamos juntos! ¡Hola! 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 ¡Me has traído aquí para dormir, ¿verdad? ¡No! 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 ¡Adelante! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es que tiene una idea! Y creo que para agradecer todo lo que están haciendo por nosotros Hay que crear una pedazo de fiesta aquí ¿Agradecer? Bueno, no sé, ¿eh? Los niños la verdad es que son un poco... Perdona, nos han dejado estar en esta casa Es verdad, es verdad, sí, sí, sí Y nos han acogido después de todo lo que les hemos contado ¿Y qué les hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Creamos una pedazo de merienda ¡Uuuuh! Les escribimos una postala así bonita Yo no sé escribir, pero puedo intentarlo Yo puedo intentarlo ¿Qué les ponemos en la merienda? ¡Veneno! ¡Veneno, sí! ¡No! ¡No! ¡Hay que agradecírselo! ¡Cosas buenas! ¡Ratas! ¡No! ¡En la cárcel estaban que te cagas! Bueno, pero no ¡No, seguro! No, pues no va a ver... Bueno Vale, a ver, vamos a ver qué hay Vamos, vamos viendo ¡Venga, vale, venga! Leo, ¿dónde están las chicas? Que hace rato que no las veo, ¿eh? Eh... No sé, estarán abajo Bueno, no, de abajo no Si cagamos de subir Eh... No sé, vamos por aquí Vamos por aquí a ver si no has encontrado Sí, 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 sí A ver si no lo han encontrado por el camino Y si no están, pues bajamos para abajo Vale Ah, me están ahí, están aquí, están aquí A ver, a ver, a ver de que hablan A ver, a ver de que hablan De chicos otra vez Sí, sí Otra vez No, 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 no No estaré viendo ningún chico, ¿no? Otra vez No estaré viendo ningún chico, ¿no? Igual que todas chicas ¿Te gusta? No, 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 no No, no, no Venga, voy a decir que nos gusta A ver, Mati, que es obvio Que a mí me gusta el Leo Y a mí me gustas tú ¡Oh! ¡Wow! ¡El diablo! ¡Hola! 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 No, no, no ¿Quién os gusta vosotros dos? Ya, ya, ya Tanto, tanto que habláis No lo voy a decir Porque yo después Se lo archivo A Ana le gusta mi primo No, no me gusta No, no, no Somos algo más que mejores amigos y amigos ¡Wow! Bueno, ¿te gusta? Estos que te gustan No digo otra cosa ¿Han pegado el timbre? Sí, sí, sí Sí, sí Voy a abrir No, 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 voy yo, voy Quiero de aquí Por una vez de Jameyrami Venga Ojalá ¿Quién te gusta? ¡Suelta! A mí nadie Yo... Llevas todo el día hablando Estoy enamorada de la soledad Bueno, a ver ¿Quién te gusta? Venga Ya, ya, que ahí estás chateando, eh ¿No te gustará este, no? Sí ¡Apolo! Bueno, ya lo he dicho ya Madre mía Apolo Me saco unos salmitos, eh Ya, unos cuantos Ya, unos cuantos No quiero abrir No quiero abrir Hola, buenas Hola, buenas Venimos a defender a Leo Sí, al niño Messi ¿Al niño Messi? ¿Por qué? Dígale qué va a hacer, por favor Y se lo diré a él Vale, vale Lo llamo ¡Leo! ¡Corre! ¡Vamos! Voy Escuchame, Leo, ¿qué pasa? No fuera coña ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Es que me está preocupando ya Leo ¿Qué está la policía? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te están buscando? No, tú te pones nerviosa, eh Estamos buscando al... Te están buscando a ti Y les he dicho ¿Por qué? Me dicen, no sé Se lo decimos a él Vale, pues tú tranquila Ahora ya hablo Sí, tranquila, tranquila Que está la policía buscándote Sí, súper tranquila estoy Vamos, estoy de los necios Shhh, shhh Tío Tranquiéntate Hola Hola, buena Queda detenido por encubrimiento a dos delincuentes Ya se lo habíamos avisado Pero... ¿Qué dos delincuentes? Usted ya sabe muy bien de cómo va de qué va la cosa No me venga con tontería Salga para afuera, por favor A ver ya, pero que no son los delincuentes, eh Queda detenido No me lo hagas repetírselo dos veces Chicos Venid, corre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se está llevando a la policía ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 Señor González Pero no va a pegar, ¿verdad? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Dejarlos, dejarlos porque os van a llevar a vosotros Adiós, Martólo, adiós, Rosy ¡Hasta otra! Adiós Adiós Vamos para adentro y lo hablamos mejor Vamos, vamos, vamos Hoy es el día más triste de todos los días que he vivido en esta casa Bueno, al menos el día está aquí, chicos No, es que encima sí que irán llevar al lío Chicos, que se los han llevado y no se han llevado ni la mochila ni la ropa ni nada No, 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 no No, no, no No, 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 no Escucharme Yo estoy tome mal Cuando han venido me llevaba mal Pero he cogido un poquito de confianza con tu... Claro, era así Son buenas personas Eran muy buenas personas Y me dueron mucho dejarlos a ver Era un amor odio Chicos, no se ha observado que los hemos encontrado ¡Para que una despedida! pedida no viviendo pero a veces a veces nosotros no hay nada de llegar ya ya otros mirad en una casa leo que dice bueno vamos a sentarnos y de los nervios bueno vamos a ver de quién es pero que pone mil veces por dejarme la libertad de bailar volver a disfrutar de mi pasión y retomar mi pasado con muchas ganas bailar es lo mejor pone rossi rossi ay pone perdonar nuestra letra acabamos de salir de la cárcel de Bartolo esto parece como que ya sabían de que se iban a ir muchas gracias por darme esta nueva oportunidad mientras estaba en la cárcel no podía dejar de pensar en mis margaritas ser jardinero está de loco es Bartolo wow esto lo tenemos que colgar en un cuadro si hay que tenerlo como en la casa y sabes como de recuerdo esperemos que vuelvan bueno se lo vamos a enviar y lo que está aquí es de buenos buena suerte bonito eh chicos quiero alguna salud yo voy a hablar con mi padre que es abogado a ver si lo podemos sacar yo también voy yo también voy pero no os podéis sacar a la merienda todo por Bartolo y Rosy vale 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 Bartolo Rosy bueno en verdad yo creo que a ver si Daniela puede hacer algo no yo creo que tendrá esto que tener un final bonito después de tanto de recuerdos ya es verdad es verdad y no han pasado muy bien grabando con ellos en el fondo son muy buenas personas pero lo único que Bartolo es una es un poquito a veces como que te cae muy bien pero a veces como te dan ganas de bueno loco loco de la cabeza hombre acaba de salir preso sabes literalmente son unas personas que pues un día están bien y otras están mal pero es que al fin y al cabo son así y te lo pasas súper bien con ellos eso es lo bueno que tienen al final un día también podemos estar así de loco de revoltoso si no puede pasarlo bueno y gala y que tiene que hacer la gente para que sigamos grabando vídeos con ellos pues tenéis que suscribiros darle a like y activar la campanita para no perderos ningún vídeo así que adiós